Señores, tenemos el estudio con invitados tanto locales como internacionales que nos acompañan y engalanan con palabra de verdad, con palabra de vida y hay un equipo de hombres que ha estado trabajando de manera mancomunada en el reino de Dios trabajando lo que es la liberación y entendemos de que este equipo de hombres y mujeres que están a nivel mundial con un respaldo de Dios, con el respaldo del Espíritu Santo trabajando en pro de que seamos el reino de Dios extendido a nivel del mundo y han habido una serie de actividades que se han estado realizando a nivel del país a partir del sábado para acá, domingo, y bueno, tenemos estos invitados tenemos al pastor Muñoz, que como director general, tenemos a Bayona, coordinador internacional tenemos a otros ministros, a Santos, tenemos a José y tenemos al ministro Miguel y vamos a estar compartiendo con ellos parte de la visión que Dios les ha entregado para realizar en esta obra maravillosa del Señor ministro Muñoz